Vean nada más el detalle de los dientes, el primero no estaba nada mal, pero el segundo mejoraron bastante. Ya ustedes digan en los comentarios cuál de las dos versiones les agrada más. ¿Qué tal a todos de nuevo? Y bienvenidos otra vez aquí a Gigantes Primitivos. Nosotros continuamos con revisión de figuras de la marca de Nanmu Studio. Y en esta ocasión, esta figura del Tiranosaurus, es el Tiranosaurus 2.0 Perpetual Curtain. Este lo recibí directamente desde la tienda de Dino Kiwi, ya saben, mi proveedor estrella de esta marca. Venía dentro de esta bolsita, vamos a quitársela rápidamente para que puedan ver la caja. En esta ocasión la caja es más de una forma cuadrada a lo convencional, que por lo general son cajas rectangulares y son cajas grandes. En esta ocasión no, es una caja cuadrada, pero que también está algo grande. Podemos ver que así luce en la parte de enfrente. Tenemos la imagen de la figura con distintas capturas de distintas partes del cuerpo de esta figura. Tenemos que esta figura es la Perpetual Curtain 2.0, el logo de la marca y el número de la figura, ya que estas figuras están numeradas y son algo limitadas. Por la parte de arriba de la caja tenemos esta preciosa ilustración de la figura y nuevamente vemos el modelo y nombre de esta pieza. En la parte trasera únicamente tenemos este fondo blanco con el nombre de la figura y el logo de la marca. En uno de los costados tenemos el logo de la marca con este color en un tono beige. En el otro costado tenemos exactamente el mismo diseño. Y por debajo de la caja tenemos otra fotografía de cuerpo completo de la figura y sus ya clásicas advertencias y créditos. Muy bien, pues vamos a abrirlo. Perfecto, ahora sí fuera de su empaque voy a mostrar rápidamente los accesorios. Incluye su ya tarjeta coleccionable con información de este dinosaurio. De este lado así luce la tarjeta, pero por la parte trasera tenemos este diseño que como vemos es exactamente el mismo diseño que venía en la caja. Esta pintura, vamos, esta postal muy bonita ya característico de esta marca. Así que vamos a quitar esta tarjeta. Viene su ya clásica minifigurita, pero en esta ocasión no es una figura de humano. Ya no es la primera figura de esta marca que ya hace este tipo de cambio. De no incluirnos una figura de humano, sino incluirnos una figurita del mismo dinosaurio. En este caso un tiranosaurio en miniatura que vemos que tiene una pequeña basecita. Entonces aquí está el T-Rex hecho de un plástico blanco. Vamos a enfocarlo mejor. Y vean el diseño, está muy bonito. Los brazos están ligeramente más suaves, más flexibles en comparación al resto de la figura que es más rígida. Y tiene por aquí esta basecita que va de esta forma. Miren, aquí está esta pequeña maqueta. Eso sí, no queda muy fija, como pueden ver. Se puede caer, es simplemente para posarla ahí un poco. Me refiero que si ya la quieren algo más rígida, pues les recomiendo que le pongan un poco de pegamento. Pero aquí está. Como les digo, ya no es la primera vez que esta marca hace esto. De incluirnos una figurita del mismo dinosaurio en cuestión. Que en este caso es el tiranosaurio. Pero yo hubiera preferido una figura de humano, no otra figura del dinosaurio. Pero este no está nada mal. Igual lo voy a guardar por acá. Y luego vemos que esta figura... Ya no quiero enfocar. Ahí está. Esta figura también incluye una base, solo que en esta ocasión viene envuelto en este papel blanco. No viene en una cajita por separado, como otras figuras de la marca. Le quitamos este papelito. Y aquí es como luce, o así es como viene la base. Que tiene este aspecto como si fuera concreto. Y tenemos por ahí unos huesos, un poco con un aspecto como si estuviera en un estado de putrefacción. Se ve muy bien, el detalle está muy bien. Y tiene este pivote de metal que ya sabemos que se va en la planta de la pata del dinosaurio. La base espesada, está algo gruesa. Así luce de este otro lado, con estos sombreados en un tono de café, como que todo esto está sucio. Y así luce por la parte de abajo, con el nombre nuevamente del modelo de esta figura. Y esto ya en color negro. Está muy bien, está pesadita esta base. Así que vamos a dejarlo por acá. Y mi buen Dino Kiwi también me trajo esto. Estas pegatinas que me dijo que las pusiera debajo de la base para darle mayor estabilidad. Estos son como de esponja. Así que luego vamos a ponérselos. Y sí, porque me estoy dando cuenta que la base, aquí en la parte de abajo, es del mismo material del resto de esta pieza. Ya que he visto que otras bases tienen un acabado así como de terciopelo, precisamente antiderrapante. Pero este, en esta ocasión, no lo tiene. Así que para eso son las pegatinas estas que me dio Dino Kiwi. Y ya como tal, aquí la figura dentro de su bolsita. Vamos, la bolsita únicamente tiene por ahí unas advertencias en distintos idiomas. Vamos a quitar el plástico. Y así luce esta preciosura. Vean nada más. Vamos a acomodar la cámara. Es hermoso. Como ya pudieron darse cuenta, pues su diseño se basa precisamente en el tiranosaurio de la primera película de Jurassic Park. Y específicamente en la escena final, donde ya los protagonistas logran escapar. Y el tiranosaurio lanza su último rugido, mientras vemos caer ese letrero característico del Parque Jurásico. Entonces es obvio que se basaron mucho en esa escena en particular. Así que, pues, está muy bien. Eso es agradable para los fans de esta película. Pero bueno, vamos a analizarlo. La figura cuenta con una altura aproximada de 19.5 centímetros y una longitud desde la punta del hocico hasta esta parte de la cola de 30 centímetros. He escuchado a muchas personas que se quejan de que la marca de Nanmu ha estado lanzando muchos tiranosaurios, sobre todo basados en Jurassic Park. Pero en mi caso, yo creo que nunca son suficientes. Así que para mí, por mí que siguen sacando más tiranosaurios, creo que cada vez me sorprende esta marca. Porque lanzan distintos modelos y que, pues, sí se asemejan mucho a la película de Jurassic Park, pero siempre eligen una pose en particular. Por ejemplo, en este caso, esto que les comento, que es la pose de la última escena de Jurassic Park, donde aparece el tiranosaurio. Pero también ya nos han lanzado otras poses u otras variantes u otros colores que son más enfocados a los tiranosaurios que hemos visto a lo largo de la franquicia. No solo en la primera película, pero vean nada más esto, vean nada más esta preciosidad. Es una excelente figura, tiene acabados en un color café, distintos sombreados de color café. Pero a diferencia de otros tiranosaurios de Nanmu Studio, otro que tengo por acá y que en un momento más se los voy a mostrar. Este tiene tonos diferentes, a pesar de que también son de color café, sí tiene unas tonalidades distintas. Vemos que también tiene por ahí unas pequeñas pecas o manchitas a lo largo del cuerpo que lucen muy bien. Pero vean nada más el interior de la boca, vamos a subir un poco la cámara para poder apreciarlo mejor. El interior de esta boca, vean todos los detalles que tiene por dentro. Tiene un acabado así, una mezcla entre rosado y morado, pero también unos sombreados en gris en toda la parte de aquí de la garganta, del paladar, de esta membrana del costado. Todo este conjunto de colores le da un muy buen contraste, un muy buen aspecto y tiene ese acabado brillante para darle ese aspecto como de que está húmedo. Los dientes, en esta ocasión los dientes me gustaron mucho más, los dientes lucen más reales, están hechos de otro material. Tienen unos colores más como entre beige y café, pero tienen también ese acabado como si estuvieran, digamos como si brillaran. Eso les da un aspecto como de que sí son dientes reales. Vean nada más también los sombreados que tiene aquí en la cabeza. Tienen unos ligeros sombreados en un tono de blanco que a simple vista no se notan es cuando ya te acercas aquí, que es cuando ya puedes ver ese otro color. O sea, no solo es café, sino que también le añadieron otro tipo de sombreados para darle más contraste. Y el ojo pues está pintado en un tono de café también con ese barniz para darle ese aspecto brillante o ese aspecto húmedo. Si bajamos la cámara, vemos aquí las garras que están pintadas en un tono de negro y estos detallitos de aquí de los dedos de las patas también en ese tono como de un trono mezcla entre negro y café oscuro. La otra pata pues luce exactamente igual y mientras que las garras o los bracitos también tienen ese detalle o ese acabado en negro con sombreados en café. Muy bien, como pueden ver la figura se sostiene perfectamente sin necesidad de su base, pero ya sabemos que en esta ocasión, al menos en esta figura, esta base es más que nada como decorativa. Pero si no la tuviera realmente la figura, no lo necesita, se puede sostener en dos patas. Pero aunque sepamos que esta figura se puede sostener sin su base, pues obviamente no se la voy a dejar por ahí tirada nada más. También por eso la adquirí esta versión que tiene su basecita, porque esto le da un muy buen aspecto. Ya tengo varias figuras de esta marca con base, así que pues esto la verdad me gustó. Y siempre voy a conseguir figuras que tengan ese detalle de la base. Ya lo pudimos poner, ya quedó perfectamente. Se coloca de esta manera. Y ahí está, miren nada más como luce, creo que se luce muy bien, luce de maravilla. Debo decir, creo que no lo mencioné, que esta es una de varias variantes que lanzó la marca. Yo siempre me voy por lo que se parece más a la película de Jurassic Park, en este caso este color café. Pero tenemos también otra variante en unas tonalidades más inspiradas en la figura de Kenner, en la figura de la Red Rex. Así que es un tiranosaurio en un color rojo con manchas en negro, pero también por ahí tenemos una variante verde me parece. Pero yo me quise ir por esta, por la clásica de color café de Jurassic Park. De la primera película, siempre soy así, me gusta más irme por lo clásico o por lo que vimos pues en la película. Y no otras variantes que no son como tal, que no aparecieron en la película. Pero a mí me gusta más esto. Y así es como lo sé, con la basecita ya puesta. Muy bien, entonces vamos a hacer la comparativa con otras figuras de dinosaurios. Y vamos a compararlo con otro tiranosaurio, el clásico, el tiranosaurio de la marca Papo, la versión standing en color café. Recuerdo cuando compré este T-Rex hace ya bastantes años, yo lo vi e inmediatamente se me vino a la cabeza precisamente esa imagen del tiranosaurio rugiendo de la primera película de Jurassic Park. O sea, yo vi esta figura y dije, se inspiraron mucho en esa escena. Y pues este era, o es uno de mis favoritos. Pero ahora que llegó este de Nanmu, veo que sí lo supera por mucho. Tiene una pose muy similar, pero vemos que la escala pues es muy diferente. Y también este, este, vemos que el cráneo está más así hacia arriba y la mandíbula abierta. Este sí te da la impresión de que está rugiendo, este casi no. Pero este de la derecha de Nanmu, sí. Aún así me sigue gustando el Papo, es un dinosaurio que le guardo mucho cariño. Pero definitivamente el de Nanmu en esta ocasión se lleva el premio. Creo que sí se parece mucho al tiranosaurio. Al menos en esa escena que vimos al final de la primera película de Jurassic Park. Y claro que no puede faltar la comparación con su primera versión también de la misma marca de Nanmu. Este tiranosaurio, esta es la primera versión que ya compré hace algunos años. Y que por cierto fue mi primera figura de esta marca. Y vemos que esta tiene una pose completamente diferente. Y también los colores. Como mencioné hace rato, ambos están pintados en un tono de café. Pero la primera versión tiene una mezcla entre colores café y colores verde. Algo que la nueva versión no tiene. Este tiene tonos más tirándole a café, distintos sombrados. Pero dentro del mismo tono de café. Mientras que la primera versión sí tiene unos colores más verdosos. Son sutiles, casi no se notan. De hecho se notan más ahora que estoy usando esta luz. Pero así a simple vista no se notan. Pero sí tiene una mezcla ahí entre esos dos colores verde y café. Cosa que el nuevo no lo tiene. Este es otro, esto es más tirándole a café. Y también su color en general es más oscuro. Vemos que también pues las dimensiones son más grandes. Vean nada más la diferencia de los cráneos. El de la primera versión pues es un cráneo más pequeño. No tan grande. Y el de la segunda versión sí es más grande. El de la primera versión tiene mandíbula articulada. Este otro no. Es una mandíbula fija. Así está hecha o sí está esculpida. Ese es el único punto que no me gusta de estas nuevas versiones. Por lo demás creo que sí son mejoras muy muy buenas. En colores, en poses, en la pintura que usan en una y otra. Vean también por ejemplo aquí el detalle de las patas. Me gusta más este. Que se notan más estos sombreados en negro. Algo que le hace falta al primero. Y que también vean nada más el interior de la boca. Como el primero tiene unos tonos más rosa. Mientras que el segundo es también rosa pero más oscuro. Me quedo con el segundo. También el detalle de los dientes. Vean nada más el detalle de los dientes. El primero no estaba nada mal. Pero el segundo mejoraron bastante. Ya ustedes digan en los comentarios cuál de las dos versiones les agrada más. Muy bien pues otro tiranosaurio que se añade aquí a la colección. Ya saben si les interesa vayan a la tienda de Dino Kiwi. Por ahí les voy a dejar el enlace en la descripción. Recomendadísimo al 100%. No tengan dudas de él. Ya le he comprado varias figuras. Básicamente todas las de Nanmu se las he comprado a él. Así que vayan y denle sin miedo para comprarle esta figura u otra de las que tengan existencia. Muy bien pues esto sería todo por este video y hasta luego.